¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Público bonito! ¿Cómo están? ¡Guau! Pues bienvenidos a un programa más de Colorín Colorado. Estoy feliz, ¿no se nota? Traigo mucha energía. Ando muy contenta porque el día de hoy descubrí que Nuevo León tiene muchos talentos infantiles, ¿eh? Hay que descubrirlos, mamá. Si tienes un niño que sabe cantar, bailar, gritar, bueno, gritar a todos se nos da, ¿eh? Pero no vengo sola, vengo acompañada. Les voy a presentar a Solecito y Gotita. ¡Uh! ¡Chóquenla! ¡Hola! ¡Chóquenla por acá! ¡Eso! ¡Solecito! ¡Sola, Nubecita! ¡Hola! ¡Hola a todos allá en casita! ¡Hola! ¿Cómo están? Pues andan contentos igual que yo. Yo también estoy súper feliz. ¿Y tú, Gotita, cómo estás? Estoy también súper contenta. Claro, ¿por qué? Estamos contentos porque, como les decía a mis amigos, Nuevo León tiene muchos talentos. Muchísimos. Ok, ¿qué te parece si comenzamos con el talento de la patita Lulú? ¡La recibimos! ¡Sí! ¡Patita Lulú! ¡Griten fuerte para recibir a la patita Lulú! ¡Vámonos al estudio! Ella no tiene una canasta ni un rebozo. Lo que tiene son dos blancas zapatillas que la hacen bailar. Le encanta brincar y su mejor amigo es el sol. Aquí está la patita Lulú, quien hará que te guste la música más que nunca. ¡Esta patita es un pleno lindo! ¡Yeah! ¡Bien, patita Lulú! ¡Preciosa! ¡Un abrazo! Hoy hay que bailar bien bonito los pasos que te enseñé porque todos los amigos que están en casa se los quieren aprender. ¡Ya se los saben! ¡Ya se los saben! ¡Ya se los aprendieron! ¡Hasta con los ojos cerrados se los saben! ¡Ok! Bueno, pues comenzamos. ¿Listos? ¡Ahí en casa! ¡Párense! Y música... ¡Maestro! ¡Sí! ¡Viene música y todos aplaudiendo! ¡Sí! ¡A dónde vas Lulú! ¡Corriendo tan despista! ¡Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas! ¡El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol! Lulú, 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 l Se levanta de un brinquito y sigue a ti hasta que salga el sol. Y no es una patita que es muy divertida. Todo el día se ríe a carcajadas. Con su cua, 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 por aquí, por allá. Porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulu? Corriendo tan de prisa. Con tu vestido rojo y tus placas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde. Y bailar hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita. Mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta de un brinquito. Y sigue así hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita. Mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta de un brinquito. Y sigue así hasta que salga el sol. Y sigue así hasta que salga el sol. ¡Ay, qué patita, sí, qué gracioso! Yeah, patita, Lulu. Pues bienvenida a este tu programa de Colorín Colorado. Estamos muy contentas que hayas venido. Oigan, pero no estamos completos. ¿Saben a quién más hay que invitar aquí a que pase con nosotros? ¿A quién? Al chef de Colorín Colorado. ¿Qué les parece? Sí, le hablamos. Ay, al robot. Sí, es colorísimo. Es que yo lo vi que snaba en el pasillo. ¿Colorísimo eres tú? Sus circuitos resguardan todas las respuestas a las preguntas del universo. Él investiga para que entiendan mejor cómo funciona la vida. Como un robot me movía. Él es el robot de Colorín Colorado. Con Colorín Colorado. El guardián de todas las preguntas de los niños. ¿Qué te parece si nos explica qué tipos de bailes hay? Uy, pues muchos. Es que yo quiero aprender. Colorísimo, ayúdanos, explícanos a todos. Colorísimo, aplaudanle porque si no, no viene. Allá viene Colorísimo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Ya estoy por llegar, solamente que el wifi está un poco lento. ¡Córrele, córrele! Déjame te pongo datos. Voy, que vuelo y estoy aterrizando en este lugar. Gracias por invitarme, yo soy el robot Colorísimo. ¡Ya estás aquí con nosotros! Oye, ¿ya viste todos los botones que tiene por acá? ¡Qué bonitos! De muchos colores. Muchos botones, sirven para muchas cosas. Bueno, pero queremos que nos expliques. Es que Solecito quiere saber cuántos tipos de bailes hay y qué es el bailar. Porque muchos amigos que nos están viendo en casa no saben qué es bailar o cuándo se baila por primera vez. Sí, bailo cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy feliz, cuando puedo bailar. Colorísimo, enséñanos todo, explícanos todo. Eso no es ningún problema. Déjenme busco en mi banco de datos. El baile, baile es muy fácil. El baile es una serie de movimientos que hacemos con las manos, con los pies, la cabeza y todo el cuerpo. Y eso en conjunto se llama baile. ¡Ay, Lulú! Pues ya sabes lo que es baile. Todos los pasos que te enseñé, esos son bailes, eso es lo que dice. Colorísimo. Gracias, colorísimo, ¿eh? De nada, cuando quieran. Cuando queremos. ¡Qué baile! ¡Qué baile! Necesito saber qué tipo de baile es el que quieren hacer. Yo quiero bailar contigo. ¡Cha, cha, cha! Cha, 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 es muy fácil. Bueno, eso creo, porque mis pies no trabajan tan bien bailando. ¡Rock and roll! Rock and roll, movemos y deslizamos las rodillas y los pies. Y las manos así, arriba y abajo, arriba y abajo. ¡Ven por vals! ¡Un vals! Ya sé, mejor les voy a enseñar a bailar mi canción. Ya la conocen. A ver. ¿Eh? ¿Eh? ¿Así? Tienen que mover su cabeza. Muevan las manos. Se inclinan un poco hacia adelante, un poco hacia atrás. Y luego nos quedamos sin baterías. ¡Ay, colorísimo! Pero tú. Verde. Lulú. Oigan, pues, ¿qué creen? Nos vamos a ir. ¡A un corte! ¡Y regresamos! Mientras tanto, yo quiero seguir bailando. Pues, a bailar, entonces. ¡Hey! ¡Todos aplaudiendo! ¡Eh! ¡Hasta hacer lo que nos gusta estudiar! ¡Una aventura y hacer la realidad! Colorín colorado. ¡Somos grandes amigos, lo sabes ya! ¡Estamos hoy contigo! ¡Y viviremos juntos un momento sensacional! La canción original de Colorín Colorado, La Patita Lulú, es un tema que ha dado la vuelta al mundo, incluso ha sido grabada por Tatiana y otros grupos infantiles. Pero yo les quiero presentar, ¿saben a quién? ¡A Ricky! ¡A Mauro! ¡Y a Fabricio! ¡Con un aplauso! ¡Un aplauso para ellos! ¡Vaya! ¡Ellos son tres amigos que bailan de maravilla! ¡Sóquenla con el colorísimo! ¡Wow! ¡Bienvenidos a su programa de Colorín Colorado! ¡Qué guapo! ¡Ya están listísimos, verdad? ¡Ricky! Ya están listos porque traen preparado una canción donde ellos ganaron, fíjense, un primer lugar, porque bailan bien padre, ¿verdad que sí bailan padre? A ver, vamos a entrevistarlos, ¿dónde está el micrófono? ¡Ven! No es por presumir, pero pues miren, fíjense, los presento. Él es Fabricio. ¿Cómo estás, Fabricio? ¡Muy bien! ¿Ya estás preparado para bailar? ¡Sí! ¿Sí? Y de este lado tenemos a Mauro. ¿Qué nos puedes decir, Mauro? Eh, pues, qué chido, es la primera vez. Es la primera vez que estás en televisión, pero puedes venir cuando quieras, este es tu programa, ¿ok, Mauro? Y después tenemos a Ricky. ¿Qué pasó, amigos? Allá en sus teles, allá en sus casas. Ricky, ¿qué canción nos van a bailar? ¡Optown Funk! ¡Vamos con tal actitud! Oye, Colorísimo, yo creo que los vamos a dejar solos, para que se vayan preparando aquí, vamos a desalojarnos. Vamos, Colorísimo. Acomódense aquí, yo los dejo. En su escenario, en su casa, colorín colorado. En su casa, ya se están preparando. Yo también quiero bailar. ¡Bravo! ¡A ver tú, está aplaudiendo! ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrazo! ¡Oigan, felicidades! ¡Bailan súper bien! ¡Increíble! ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¡Vamos a un corte! ¡Y regresamos! ¡Con colorín colorado! ¡El robot colorísimo, el chef y la patita Lulu son grandes compañeros en las aventuras que emprende Colorín Colorado para divertir a los niños! ¡Gracias! 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 Porque en Monterrey hay mucha gente talentosa, yo lo sé, ¿verdad que sí no visita? ¡Claro! Pero miren, a ustedes, tengo dos amigos, pero yo quiero saber quién los descubrió. Porque dicen que cuando dejan de ser bebés, es cuando descubres que tu hijo tiene talento, tiene cualidades, tiene muchas inquietudes. Vamos a platicar, ¿con quién platicamos primero? A ver, primero que nos digan su nombre, ¿va? A ver, dinos acá de este lado tu nombre. Alexis. Hola Alexis, ¿y por allá estás? Alexis, yo me llamo Rubén. Rubén, hola. Oigan, ¿y ustedes qué hacen? Cuéntanos. Canto. ¿Canta? ¿Y tú? Bueno, yo bailo, pero en este caso canto. ¡Ay, es que la verdad me encanta! Es que aquí tenemos artistas los dos. Solo que no tan bien como mi hermano. ¿Pero bailas? ¿También? O sea, tiene dos talentos. Es que hay muchas personas que tienen dos o más talentos, ¿verdad? A ver, Rubén, ¿a ti quién te descubrió? ¿A qué edad te descubrieron que tenías talento? ¿Quién? Creo que, pues, un poquito chiquito, como a los cinco. ¿A los cinco? ¿Te gustaba mucho bailar y por eso te diste cuenta? Sí, la verdad, que siga este talento aquí en el Canal 28, en tu programa Colorín Colorado. Los dejamos con estos amigos que cantan fabuloso. ¡Venga, aplausos! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas de cuaderno, dice amores de borrones. No quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve a mi salón, será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. ¡Felicidades! ¡Qué bárbaros! ¡Cantaron padrísimos! ¡Qué hermoso que cantaron! ¡Este es el talento que tiene Nuevo León! Oigan pues, hay que seguir descubriendo a los niños que tienen talento en casa. ¿Se saben las vocales? Nada más quiero saber, ¿sí se saben las vocales? A ver, díganme. ¡A, E, I, O, U! ¡A, E, I, O, U! Más difícil. ¡U, O, I, E, A! ¡U, O, I, E, A! Sigan el ritmo. ¡A, E, I, O, U, U, O, I, E, A! ¡Todos! ¡A, E, I, O, U, U, O, I, E, A! Bueno, pues ahí en casita, apréndanse las vocales. Esta es la canción del marinero, de Colorín, Colorado. ¡Viene! ¡Manos de arriba! ¡Abajo! Yo tenía un barquito en la mar y nadaba pececitos por lo que era. Las sirenas me hacían reír y el sol me llenaba de calor cuando miraba el cielo azul. Cuando miraba el cielo azul y el sol me llenaba de calor. Las sirenas me hacían reír y nadaba pececitos por lo que era. Yo tenía un barquito en la mar. ¡A, E, I, O, U, O, I, E, A! ¡A, E, I, O, U, O, I, E, A! ¡A, E, I, O, U, O, I, E, A! ¡A, E, I, O, U, O, I, E, A! Yo era un marinero y así saludaba. Yo era un marinero y así marchaba. Yo era un marinero y así remaba. Yo era un marinero y cantaba así. Yo era un marinero y así saludaba, yo era un marinero y así marchaba. Yo era un marinero y así remaba, yo era un marinero y cantaba así. En la playa me gusta jugar y jugar, con castillos de arena y con chicas del mar. En las olas traviesas nadar y nadar, entre espuma y burbujas de sal. ¡Suscríbete al canal! Yo era un marinero y así saludaba, yo era un marinero y así marchaba. Yo era un marinero y así remaba, yo era un marinero y cantaba así. Yo era un marinero y así saludaba, yo era un marinero y así marchaba, yo era un marinero y así remaba, yo era un marinero y cantaba así. Colorín, colorado, colorín, colorado, colorín, colorado.